Hola, bienvenidos. En este vídeo os voy a hablar de la responsabilidad del Estado miembro cuando incumple el derecho de la Unión Europea. Cabe recordar en primer lugar que el incumplimiento de cualquier obligación internacional por un Estado y con independencia de cuál sea el órgano del Estado incumplidor genera la responsabilidad internacional de ese Estado, es decir, el Estado incumplidor de una obligación tiene la obligación de reparar. En el caso del derecho de la Unión Europea, la responsabilidad del Estado por incumplimiento del derecho de la Unión está más desarrollada y tiene dos perspectivas distintas. En primer lugar, la responsabilidad de un Estado ante la propia Unión Europea y, en segundo lugar, la responsabilidad del Estado por los daños causados a los particulares que sean resultados de una violación del derecho de la Unión Europea. En cuanto a la responsabilidad del Estado miembro ante la Unión Europea, hay que comenzar subrayando que en el derecho de la Unión, tanto la Comunidad Europea como cualquier Estado miembro podrán interponer un recurso de incumplimiento contra cualquier Estado miembro que crean o que en su opinión haya incumplido el derecho de la Unión, en concreto las obligaciones impuestas por los tratados constitutivos. La sentencia del Tribunal de Justicia, cuando tenga que dirimir un recurso por incumplimiento, se limitará a declarar si ha existido o no efectivamente ese incumplimiento por un Estado miembro del derecho de la Unión. La sentencia es declarativa y, por lo tanto, corresponde al Estado miembro considerado que ha incumplido el derecho de la Unión, el tener que adoptar todas las medidas necesarias para ejecutar la sentencia. La sentencia no va a decir qué medidas serán, lo decidirá cada Estado, pero hay que tener en cuenta que si el Tribunal de Justicia de la Unión ha declarado que una norma nacional, una ley nacional, es contraria a los tratados, entonces el poder legislativo nacional de ese Estado tendrá la obligación de modificar esa ley y ajustarla a los tratados constitutivos. Además, los jueces nacionales del Estado miembro que ha incumplido una obligación del derecho de la Unión, tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando ejercen su misión de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Si el Tribunal de Justicia de la Unión declarase que una norma nacional es incompatible con el derecho de la Unión Europea, entonces existirá una prohibición de pleno derecho de aplicar la norma declarada incompatible con el derecho de la Unión. Además, existirá también, como ya he adelantado, la obligación de adoptar todas las medidas necesarias, todas las medidas nacionales necesarias para lograr la plena eficacia del derecho de la Unión. Ello implica que los jueces de ese Estado tendrán la obligación, por iniciativa propia, de dejar inaplicadas todas las normas nacionales contrarias al derecho de la Unión. Y además, los particulares podrán interponer ante los jueces nacionales una solicitud de reclamación por daños al Estado incumplido, por los daños que les haya causado, basándose precisamente en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si un Estado no ejecutase o no cumpliese una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión en la que declaró su incumplimiento, existe un mecanismo de garantía, toda vez que la Comisión Europea y sólo la Comisión Europea podrá solicitar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que imponga una sanción pecuniaria de una cuantía importante al Estado miembro incumplidor. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en este segundo recurso o procedimiento judicial, no va a discutir si ha habido o no incumplimiento, sino que se va a limitar a imponer una sanción, una suma tanto alzado o una multa coercitiva al Estado infractor. La cuantía de esta suma alzada o de esta multa coercitiva dependerá de tres criterios. En primer lugar, de la duración, el tiempo en que se ha llevado o se ha realizado la infracción. En segundo lugar, de la gravedad de la infracción. Y en tercer lugar, de la capacidad económica del Estado infractor. En cuanto a la responsabilidad de un Estado miembro por los daños causados a los particulares, como consecuencia de una violación del derecho de la Unión Europea, ha sido la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea la que ha consagrado este principio, llegando a afirmar que esta responsabilidad es un principio inherente al sistema de los tratados, es decir, es un principio inherente a todo el derecho de la Unión Europea. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha basado este principio en un triple fundamento. En primer lugar, ha insistido en el carácter supranacional del derecho de la Unión, no sólo porque atribuye a una organización supranacional el ejercicio de competencias soberanas, sino porque este ordenamiento jurídico es capaz de crear derechos y obligaciones dirigidos tanto a los Estados miembros como, a lo que ahora nos interesa, a los particulares. En segundo lugar, el fundamento que ha añadido el Tribunal de Justicia consiste en la obligación del juez nacional de garantizar la plena eficacia del derecho de la Unión. Y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha insistido que esto se da especialmente cuando el incumplimiento de un Estado miembro causa daños a los particulares. Y finalmente, el último fundamento es el principio de cooperación leal de los Estados miembros en el cumplimiento o ejecución del derecho de la Unión Europea, porque esta cooperación leal abarca también la obligación de todos los Estados miembros de eliminar las consecuencias ilícitas de una violación del derecho de la Unión. En cuanto a la evolución del ámbito de aplicación de este principio, inicialmente la jurisprudencia apareció para los supuestos de directivas no traspuestas que además carecían de efecto directo. Pero con el correr de la jurisprudencia, con el correr del tiempo, el Tribunal extendió este principio también a las directivas no traspuestas, aunque tengan efecto directo, pero cuando se den en relaciones horizontales, es decir, en relaciones entre particulares. El resultado final de esta evolución consiste en que el Tribunal de Justicia ha llegado a afirmar que el principio de responsabilidad del Estado por los daños causados a los particulares resultantes de una violación del derecho de la Unión, se aplica a absolutamente todas las normas que configuran el derecho de la Unión Europea. En cuanto a los requisitos jurisprudenciales para poder determinar que un Estado está obligado a reparar los daños así causados, son tres. En primer lugar, la norma del derecho de la Unión Europea que se viola, que se infringe, debe tener por objeto conceder derechos a los particulares. En segundo lugar, la violación de esa norma jurídica debe estar suficientemente caracterizada, que esté declarada expresamente, que no haya dudas acerca de si se ha incumplido o no. Y en tercer lugar, tiene que haber una relación directa, no caben las relaciones indirectas, entre la violación de una norma del derecho de la Unión por un Estado miembro y los daños efectivamente causados a los particulares. Pues bien, esto es todo lo que les quería decir. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias!